La experta de belleza de Vichy, Magna Quevedo, es nuestra entrevistada desde Farmacia y Perfumería, Peatonal Junín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos culminando el mes de julio y comenzando el mes de agosto con una promoción especial dedicada para todos nuestros clientes de la línea de Vichy para cuerpo, para celulitis, para reafirmante, anticelulítica, reductora, un kit completo que viene la línea de Celu de Stock, Serum Flash. Es un producto, como dice la línea, es un serum. Eso significa que tiene concentración máxima de cafeína al 5%, que lo que hace es dejar bien bella toda la zona de cuerpo, porque es para todo el cuerpo. Es un anticelulítico reductor intensivo. Este mes, como dije antes, el mes de agosto, estamos promocionando este producto a un 50%. Sí, escucharon bien, un 50% del precio real. O sea, ustedes todos lo pueden llevar, inclusive un 2 por 1 sería, o lo pueden llevar de a 1. Serum Flash de la línea Celu de Stock de Vichy, promoción en el mes de agosto a un 50%. Las esperamos a todos los clientes. Única promoción de la línea de Vichy por el mes de agosto, promocionando todo lo que sea la línea Celu de Stock, Serum Flash, anticelulítica cero.